No sé si sea verdad o no, pero a mí, en ocasiones en que me lastimaba Simón, él me decía, si a Lupita yo hice lo que quise con ella, tú que no eres nada, porque para él yo no era nadie, yo era simplemente una modelo que conoció sin valor, ¿no? Según sus palabras. Tú que no eres nadie, no te imaginas lo que puedo hacer conmigo. Tal vez hacer un llamado a Lupita para que se atreva a romper el silencio y alzar la voz. No, no, porque como les digo, mi bronca no es con Lupita, es con la familia Charaf, y yo no voy a oriarla a hablar de temas que si hasta la fecha no ha hablado, seguramente no los quiere tocar, ¿no? El tema aquí es la seguridad de mi hijo, es defender sus derechos y dejar claro que yo ya no voy a permitir que me sigan amedrentando, que me sigan aplastando. Yo voy a decir todo lo que sé de esa familia, voy a decir todo lo que viví con mi ex-esposo, porque quiero y voy a proteger a mi hijo. Oye, ¿no tal vez que Lupita hablara con usted, con su hijo, y que algo se interviniera para que en mi vida me dieran las cosas? ¿Le daría más fuerza a tu voz dos mujeres unidas? Espero que después de escucharme, de verme, porque seguramente ella ya está enterada de todo eso, que ella tenga ese toque en su corazón, porque así como yo soy madre, ella también, y nuestros hijos son hermanos. Y creo yo, después de Lupita, después de su mamá, la persona más importante que Simón tiene en la vida, es a eso, que es su único hermano. Entonces, espero que después de escucharme a Lupita, que ella hable con él, que lo haga entender, porque él ya no es un niñito, no es un adolescente, ya es un hombre. No hay por qué ignorar a su hermano de esa forma. Oye, Rey, ¿tú te podrías...? ¿Rey, te podrías...? Sí. Oye, ¿y tú qué mensaje tendrías? Te vimos ayer apoyando a tu chica. ¿Qué mensaje tendrías tú para el hijo, para el hermano de...? Que no se mete con mi familia. Yo llevo un año viviendo con ellos, y la verdad, si a mí, en un año, me robó el corazón Enzo, y lo amo como un hijo, yo no sé qué corazón tiene ese tipo, para no quererlo, para quitarle sus cosas, para dejarlos en su pensión. Ella se tuvo que recuperar, trabajando muy duro, y lo ha logrado. Ella llega con las piernas, con los músculos, bien adoloridos, de todos los entrenamientos que tiene, y cobra 400 pesitos, güey. Un chorro de entrenamientos, a famosas celebridades, y ella ya hace sus paquetes, hace sus en vivos. ¿Por qué le van a quitar? Si ya le quitaron 14 años de felicidad, entre amenazas, golpes, mordidas, abuso sexual. Porque aunque sea tu marido, no te puede fortequear. ¿Y sabes qué pasó? Que ella fue a buscar a los doctores, para pedirles los certificados. Nadie quiere, todo el mundo le tiene miedo a esa familia. Perdóname, yo prefiero morirme de pie, que vivir de rodillas. Y a mí, ni los sharafs, ni con quien se junten, me van a doblar. Porque eso es mi hijo. Es mi hijo. Y no se necesita tener la sangre, para tener ese amor de padre. Y los voy a cuidar, y los voy a proteger. Y si no hubiera leyes, yo ya le hubiera dado una patiza a ese estúpido, pero una patiza chingona, de barrio, pum, 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 acomodé. Pero como quiere leyes, obviamente me voy a meter en un problema. Que no se acerque a mi casa. Que no se acerque a mi casa. Que no se acerque a mi casa. Ahí tenemos nuestro departamento, donde somos muy felices, y lo único que nos caga todo, es que esté este tipo. Porque va al gimnasio, y llega con cinco niñitos juniors, a entrenar. Porque afuera tienen a sus guaruritas, ¿no, güey? Porque afuera los defienden. A la mera hora son los cobardes. Como lo fue Simón Charaf. Y si ella hubiera sido la mujer convenenciera, que todos dicen, tendría dos, tres casas, güey. Como todas las amigas que se casaron con gente de lana. O se hubiera juntado con alguno de las personas, ¿no? Se hubiera juntado con alguno de los hombres que te buscaron. Amigos de Simón. Pero, es más, lo hubiera hecho pomada, que lo hubiera denunciado cuando fue lo del barbar. El señor ya tenía aquí, en el cuello. Ella lo apoyó. ¿Y qué recibió? Golpes, patadas. Sus bubis. Tiene lesiones. Le rompió un jarrón en la cabeza. Tiene las actas. Y todo va a salir. Pero el maldito está muerto. Seguro está en el infierno. Por todo el daño que le hizo. Y Simón, Junior. Ella tiene fotos de su cumpleaños, de su cumpleaños 2, de todo lo que le organizaba, las cenas. La lana, güey. La mugrosa lana. Dale a tu hermano lo que le corresponde, güey. Ella no te está pidiendo nada. Trabajamos todo el tiempo, güey. Ahí ahorita está viendo ahorita una oportunidad aquí para un reality. Oye, y se emociona, güey. Porque vivimos con bien poquito dinero. Yo, gracias a Dios dejé el alcohol. Gracias a ella también que me estuvo apoyando. Déjale alcohol, déjale alcohol. A darle con todo, güey. Que no se mienta con mi familia. Por último, ¿tendrías algún mensaje a Lupita Jones? ¿Algún consejo? Ah, sí. Lupita, discúlpame. Te admiro por tu trabajo. Pero de madre a madre. Tú denunciaste a Simón Charafi y lo metiste en la cárcel. Él le tapó el ojo al macho y dio mucho dinero para que no se supiera la noticia. Y fue por lo mismo, por la pensión alimenticia. Denle la pensión alimenticia a Enzo. Lo van a alivinar. Enzo también vive con bien poquito, güey. Porque tiene media beca en la escuela. Y come puras verduritas y es un niño de toda madre, güey. Ayúdenlo, güey. Y gracias a ustedes por dar las noticias chidas. Porque necesitamos ayudar a un niño de 9 años. Muchas gracias.